Bueno, pues nosotros desde Amazon Web Services estamos muy muy contentos de estar estos días aquí en el Digital Enterprise Show en Málaga, un evento donde se están reuniendo pues las grandes empresas líderes en múltiples sectores tanto nacionales como internacionales y desde Amazon Web Services lo que estamos intentando demostrarle a todas estas empresas es como la nube es un gran catalizador de la innovación una herramienta fundamental para conseguir que esos objetivos de negocio que las empresas tienen se puedan realizar de una forma muy rápida muy ágil muy eficiente y de forma internacional también hemos hablado muchísimo durante estos días con nuestros clientes de aquellas tendencias que hemos detectado en el mercado que clientes son realmente pioneros que están abriendo el camino en nuevas formas de trabajar en nuevos modelos de innovación en desarrollar nuevas oportunidades de negocio tienen en común entre ellos y nuestra experiencia pues hablando con board of directors con CEOs con CEOs nos viene a decir que hemos encontrado como cinco características que son muy habituales que encontramos en todo este tipo de entidades ya sean gran empresa sector público o las startups más más disruptivas la primera de todas es la idea de transformación de tener que evolucionar constantemente a lo largo del tiempo la idea de que no vale como el status quo de que la empresa esté funcionando como está sino que tienen que buscar nuevas formas de discutir el mercado de ofrecer soluciones que sean agradables y consumibles por los clientes y esa idea de transformación un poco más allá del concepto de transformación digital porque la palabra transformación digital lo que nos viene a decir es esto es algo de tecnología o es una transformación que es un proyecto y la transformación digital tiene que cubrir todos los sectores de la empresa no sólo el departamento de tecnología y muy importante no es un proyecto de 18 12 20 meses que en un momento dado puedes decir ya he acabado ya me he transformado digitalmente esas empresas pioneras realmente se están reinventando de forma constante y para nosotros la idea que tenemos de transformación digital es un elemento continuado en el tiempo que nunca acaba cómo hacemos esta transformación digital cómo lo hacen estos pioneros evidentemente la transformación es el cómo pero lo que quieren conseguir es innovar innovar básicamente es la herramienta que nos permite ser competitivos en el mercado si no innovamos posiblemente desaparecemos nuestro nuestro cteo a nivel mundial ver el boggles lo tiene muy claro dice en amazon si no continuamos innovando en 10 años desapareceremos con lo cual tenemos muy claro que la forma de ser realmente relevantes en el mercado es escuchar mucho a nuestros clientes y ofrecer esas soluciones que ellos nos están pidiendo ir un paso por delante incluso en algunas situaciones de lo que podemos detectar en las demandas de los clientes y el problema de la innovación es que para innovar hay que probar para innovar hay que experimentar para innovar hay que probar nuevas formas de hacer las cosas y esa experimentación viene asociada en gran parte de los casos a fallar a no encontrar la solución que realmente hace lo que estamos buscando y en los países mediterráneos muchas veces tenemos esa ese problema de que el error el fallo el fracaso está muy mal visto tenemos ese caché que queremos mantener y que nos impide ser muy innovadores muchas veces porque queremos tener esa capacidad de evitar el fracaso en nuestras carreras profesionales cómo podemos cambiar esa mentalidad cómo podemos realmente probar a intentar hacer cosas nuevas y ver que realmente funcionan reconociendo que el fracaso es parte del reconocimiento de las acciones reconociendo que el fracaso tiene que ser algo que tenemos que aceptar los otros dentro para poder aprender cómo hacemos las cosas y hacerlas mejor y también evidentemente minimizar el coste del fracaso hace que cada vez que fracasemos no sea un gran error una gran pérdida en assets en tiempo material y para eso el cloud amazon services puede ayudar muchísimo para conseguir que los clientes realmente puedan experimentar muy rápido para tener un go to market muy 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 eficiente y minimizar el coste de esa experimentación porque al final del día 99 de cada 100 ideas van a ser un fracaso pero esa idea número 100 que va a funcionar va a ser la que ponga las empresas en el siguiente nivel y sean altamente competitivas cómo conseguimos medir que estas cosas funcionan evidentemente utilizando la información utilizando los datos ahora mismo estamos en una sociedad que somos capaces de recoger volúmenes importantísimos de información es importante coger esos datos entenderlos para que pasen de ser datos a información y de información que pasen a ser elementos que realmente nos permitan tomar decisiones cuarto elemento fundamental de los que estoy hablando el talento ahora mismo estamos en un momento en el cual es fundamental no sólo democratizar la tecnología para que la gente tenga acceso a ella que es uno de nuestros objetivos en amazon web services sino también formar a todas las generaciones existentes y nuevas para que puedan utilizar estas maravillosas herramientas que les ofrecemos es fundamental también ver en nuestras empresas que a veces no es sólo necesario identificar nuevo talento de fuera sino hacer un reskilling interno muchas veces lo que nuestros empleados nos piden es no tienen que hacer labores tediosas que no aportan ningún valor sino tener los conocimientos tener la formación que les permita realmente aportar un valor a la empresa y por último un elemento que es transversal a todos los demás que es fundamental que es la sostenibilidad lógicamente dentro de en 2050 tenemos que asegurarnos sí o sí que somos capaces de reducir la temperatura del planeta en un grado y medio y todos somos responsables de ello en amazon web services la suerte que tenemos es que controlamos todo el value change de nuestra propuesta tecnológica desde cómo desarrollamos los chips hasta cómo fabricamos el hormigón de nuestros atacenters para evitar que lance co2 a la atmósfera y lo toda esa optimización de todo el proceso de valor tecnológico que ofrecemos a nuestros clientes hace que nuestros servidores de datos nuestros data centers sean cinco veces más eficientes que la media de data centers europeos con lo cual nuestros clientes se agregan sus cargos de trabajo y las utilizan en el cloud con nosotros con amazon web services pueden reducir hasta en un 88% su huella de co2 en el ambiente y esto es una responsabilidad que todos tenemos y tenemos las herramientas para ayudar a nuestros clientes a utilizarlas y esto es todo simplemente que ha sido un auténtico placer estar en el test tenemos una gran responsabilidad al futuro y trabajemos todos juntos para conseguirlo